Inusual y único es como se puede definir el segundo videojuego desarrollado por Te Amico y Fumito Ueda donde traspasaron una vez más los límites del género acción aventura al no presentar pueblos o calabozos para explorar y mucho menos personajes con los que interactuar. Una odisea donde únicamente el protagonista, Wander, y su fiel corcel, Agro, lucharán contra enemigos gigantescos en una misión prácticamente imposible. Devolverle la vida a su amada. Con un equipo de 35 personas, Shadow of the Colossus, o Aewanda Tokiofm, Elite. Wander y los Colossus, comenzó a ser desarrollado en el año 2002 para PlayStation 2 como un proyecto bajo el nombre Nico acrónimo de Nextico, siguiente Ico con la intención de ser una secuela directa de Ico, su título anteriormente desarrollado, pero terminó siendo una precuela en el mismo universo ficticio. Estas son algunas de las más insólitas curiosidades y misterios tanto en el juego como en el desarrollo del mismo. 1. La guía oficial del juego reveló en una entrevista que había planes para cambiar el final del juego si el jugador tenía datos guardados de Ico en la tarjeta de memoria. Esta idea fue abandonada porque el equipo de desarrollo consideró que el final original era mucho mejor. 2. Weda deseaba que el juego tuviera una presentación única y cambiara la pertención de los jugadores y desarrolladores sobre enemigos. Para asegurarse de que los programadores se centraran enteramente en la calidad de la batalla de los jefes finales, Weda decidió limitar a 16 colosos como únicos enemigos, donde estos se abordarán solo uno a la vez y que tuvieran diversos patrones de comportamiento. 3. El productor Keji Kaido desafió a los programadores a implementar una física realista en relación a los movimientos de los enemigos y el jugador e incluso usarlos en su ventaja. 4. Weda y Kaido demandaron un alto nivel en el equipo durante toda la producción. Weda, un perfeccionista empedenido, afirmó que solo uno o dos de cada 500 artistas que se postularon para trabajar en Shadow of the Colossus cumplió con sus criterios y, a menudo, exigió cambios profundos en el diseño hasta que coincidió con su visión. 5. Existe un elemento no utilizado en el código del juego llamado el ojo del coloso. Aunque fue funcional en la previa del juego, se eliminó de la versión final. Este objeto permitía a los jugadores presenciar las batallas a través de los ojos del coloso que están luchando. 6. Ninguno de los colosos tienen nombres oficiales. Los nombres con los que se conocen fueron elegidos por Zanzo son apodos que los desarrolladores dieron a cada uno para diferenciarlos. 8. El juego iba a tener originalmente 48 colosos, pero ese número fue reducido a 24 y finalmente a 16. Muchos diseños fueron completamente desarrollados antes de ser descartados. 9. El único aliado en la batalla, Agro, ocasionalmente ignora los comandos del jugador. 10. Fumito Ueda lo diseñó específicamente porque, como en la vida real, un verdadero caballo no siempre obedece. También admitió que el equipo tenía que elaborar un buen equilibrio de la frecuencia con la que Agro ignoraría los comandos para permitir una jugabilidad fluida. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más vídeos. Adiós y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!